De un niño vengo De un niño soy Ciudad de Marques Así es Holguín De un niño vengo De un niño soy Ciudad de Marques Así es Holguín Holguín que linda eres Con tus parques y mujeres No hay nada que se compare Por tu belleza natural Las calles de tu ciudad Son difícil de olvidar De lo bueno que he conocido No hay ninguna como tú Por eso yo a ti te canto Inspirado por tu belleza Que no hay tierra como la mía Que no hay tierra como la mía Así es Holguín Que no hay tierra como la mía Que no hay tierra como la mía Así es Holguín De un niño vengo De un niño soy Ciudad de Marques Así es Holguín De un niño vengo De un niño soy Ciudad de Marques Así es Holguín Tenemos las romerías De rango internacional Y la casa de la trova Para ir a disfrutar Holguín tiene sus cosas Te lo voy a demostrar Tiene el burro de Mayave Que en el mundo es popular La loma de la cruz Tiene vista tropical Que no hay tierra como la mía Que no hay tierra como la mía Así es Holguín Que no hay tierra como la mía Así es Holguín Yo soy de Holguín Yo soy de aquí Yo soy de Holguín Claro que sí Yo soy de Holguín Ciudad de los Marques Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Ciudad de los Marques Tierra del nique Tierra del son Del guayabero Y del danzón Vete a sus playas Torres, sus valles Toma su ron ¡Variaí! Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Ciudad de los Marques Con sus cervezas disfrutarás La mucanero y la cristal Y al burro Pancho en el mirador Tú le brindarás ¡Maya! Yo soy de Holguín Mira que río Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Ciudad de los Marques Cuando Cristóbal Colón llegó Lógicamente se enamoró Alzó sus brazos mirando al cielo Y así exclamó Esta es la tierra más hermosa Que ojos humanos han visto Holguín Mi linda Holguín Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Ciudad de los Marques Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Yo soy de Holguín Ciudad de los Marques Que hoy yo vengo De ahí yo soy, ciudad de Márquez, así es Holguín De ahí yo vengo, de ahí yo soy, ciudad de Márquez, así es Holguín ¡Suscríbete al canal!